Ángulo 7. Periodismo para construir en común. En un plan colectivo, ¿no? Un plan que sientan que es suyo, que es de ustedes, ¿no? Eso es lo que más nos interesa, integrar y unirnos porque así seremos más fuertes y llegaremos más lejos. Muchas gracias, Tamita. Muchas gracias. Es importante que ustedes conozcan, que escuchen sus propuestas. Apenas va a empezar el proceso de registro. Todavía no es candidato oficial, pero bueno, sí nos hemos tenido ahí un acercamiento viendo el programa de cómo se está haciendo, cómo se está trabajando. Y bueno, él ha estado muy cercano a nosotros. Ha escuchado mucho nuestras necesidades. Personalmente les puedo decir que ha atendido de primera mano cada una de sus inquietudes desde que le tocó venir al rescate al barco. Y entonces, bueno, en un periodo de pandemia, a la distancia, le toca levantar este proceso y acomodar sus cargas, sus planes y demás. Y bueno, en las sesiones pasadas, cuando nos conectábamos a través del team, si yo estaba en línea con ustedes y me decían, mí, muévale por acá, es que ábranme, por favor. Ustedes deben de saber que la persona que estaba detrás moviendo todos esos hilos era, por favor, ayúdame con este alumno porque es que si no, no va a poder tomar la materia. Ayúdame con este estudiante porque tiene esta situación. Y entonces él me decía, déjame, inmediatamente tomaba el teléfono, llamaba. Y de verdad, esta ocasión recuerdo mucho que con algunos me quedé. A dos horas seguíamos ahí y él seguía insistiendo, ¿sabes qué? En este momento, así que entre inmediatamente porque ya se abrió el sistema. Y bueno, son cosas que yo personalmente le agradezco porque habla muy bien de cómo se está preocupando por sus estudiantes, que conoce las necesidades también de nuestra carrera. Y bueno, pues, creo que es importante que ustedes también sepan y se sumen. Y ahorita que aprovechando que lo tenemos aquí, he querido también que si ustedes tienen algún comentario o alguna opinión, algo que les gustaría que lo sumaran, yo sé que ahorita está haciendo su plan de trabajo, en su plan colmaña, pídanselo ahora, ¿no? No, anótenlo ahí y creo que nos va a escuchar, creo que siempre ha tenido mucha esa apertura. Creo que es una persona, un gran ser humano que sabe escuchar, que viene de un área humanista y que entonces, este, pues, siempre está muy atento. Y de verdad, ustedes a veces no saben como quién es el que está detrás, permitiendo que metan sus materias, que se haga lo posible y que haga esta organización. Y bueno, este es un reconocimiento que no habíamos tenido y que a mí, cuando vi ese reconocimiento, dije, claro, es el trabajo de mucho equipo, es el trabajo de muchas personas, pero está encabezado bajo esa logística, ¿no? Yo creo que fueron días de no dormir y ahí está y ahora lo está repitiendo y se está acercando mucho a preguntarles qué les falta, qué necesitan. Entonces, bueno, aprovechen un poco esta cercanía. Y bueno, muchísimas gracias. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.